Buenos días, bueno, creo que el metrótipo a mí fue malo el día del lugo, en la primera parte sobre todo, es una parte que nos tuvo mejores, el final hace igual, y yo creo que el Manuel nos dijo de tranquilo, nos dice lo mismo que el primer día, que estemos tranquilos, que jugamos lo que estamos entrenando, y nada, y que no creo que los resultados van a llevar a cabo que tenemos que mejorar, sobre todo esencialmente, porque es donde estamos sufriendo, y llevamos encajando para el partido. Y hablando de esos goles que está encajando el Real Zaragoza, estamos viendo diferentes variaciones en el centro de la defensa, parece que el entrenador muda con la pareja ideal de centrales, ¿esto al resto del equipo se afecta de alguna manera? No, porque creo que el míster está aburrando, no quiere creer mejor para el equipo en cada partido, nosotros no solo tenemos compañeros, todos tenemos un nivel para acabar en este equipo de segunda edición, pero que juegue y que juegue, no se nota, y yo sería la decisión del míster poner el que crea. Gracias. 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 Gracias.